Si tuviéramos la reforma migratoria y yo tuviese documentos, me gustaría tener una tienda de antigüedades. Ese es uno de los deseos de Ricardo Reza, el inmigrante que por azares del destino terminó en el exclusivo mundo del diseño de interiores, pero fue el mismo destino quien lo sacó abruptamente de ese ambiente. Tal vez dice, para nunca olvidar de dónde viene. Pues dejé todo. Dejé mi familia, mis amigos. ¿Recuerda cómo fue el día cuando se separó de su mamá? Mi mamá me acompañó a la puerta de mi casa, a la puerta cuando yo me desprendí. Y eso ha sido él. Las talentosas manos de Ricardo no paran y siguen decorando y pintando igual o mejor que hace algunos años cuando trabajó para Jack Warner o el gran anticuario Charles Pollock. Después del fallecimiento de David Brushman, su amigo y socio, Reza no tuvo más que vivir como jornalero y tocar nuevas puertas. Afortunadamente yo conté con el apoyo de algunas personas que había conocido y fue de la forma que yo pude comenzar un pequeño taller. Un espacio adornado con los muebles que después forman parte de exclusivas decoraciones. Hoy Ricardo ya no tiene 50 empleados como en el pasado, pero sí tres fieles compañeros de trabajo que lo ayudan a transformar las maderas y metales en verdaderas joyas. Y todos ellos inmigrantes indocumentados. Estoy muy orgulloso de que yo pude aprender a hacer todo eso y que ojalá que mi gente en Honduras esté viendo todo eso. Estoy haciendo cosas positivas, pienso que sí soy algo valioso, como todos los inmigrantes que estamos aquí. En El Salvador probablemente no sé qué estuviera haciendo, pero ahorita por el momento aquí pues tengo esta profesión que me gusta. Cada uno de estos muebles se lleva la esencia de los artistas que los lijan, pintan o pulen. Muchos de ellos son pedidos especiales. Los restauradores no se imaginan hasta dónde puede llegar su trabajo. ¿Cómo sucedió con un espejo que de este humilde taller salió directo a la Casa Blanca? Era un espejo, un espejo con chapa de oro. Sencillo, grande, pero era sencillo el espejo. Las instrucciones era que tenía que ser todo muy en secreto. Qué ironía de la vida. Un espejo para el hombre que podría resolver la situación migratoria no solo de Ricardo y sus empleados, sino de más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran en la misma situación en el país. ¿Qué le hubiera gustado pedirle al presidente Barack Obama? Algunos de nosotros pensamos en mandarle un recado pegadito al espejo. Algunos pedíamos la reforma migratoria, otros pedíamos que le diera fin a la recesión. Y el espejo se fue y nadie se atrevió a pegar las peticiones. Mientras tanto, aquí, en la cueva, como le llama Ricardo a su taller, se siguen cubriendo con oro y plata marcos de espejos, restaurando antigüedades y logrando imitaciones. Pero sobre todo, en estos corazones, se alberga la esperanza de un día volver a estar junto a sus seres queridos. El tiempo pasa y tu familia envejece. Tus amigos envejecen, mueren. Y tú sigues esperando. Entonces, hay veces que tú quisieras decir, ya, basta. Socorro Cruz, somos Noticias Mundo Fox.